Tenemos ya exteriores, conferencias de prensa desde la ANDE, respecto a la reposición, esperada al menos, reposición del servicio eléctrico. Las zonas de donde están trabajando nuestras cuadrillas. El periodo de respuesta, por lo menos la zona de San Pedro interior, también se tendría que hacer a partir del mediodía, ya que se podría reparar. Si es que no se tienen reportes de caída de postes, de nuestros postes, tendría que ser rápido en torno al mediodía de la siesta. En los casos de zonas rurales, donde las cuadrillas tienen que desplazarse por caminos que no son de tan buenas condiciones. ¿Aquí tuvimos caída de postes? No, no tenemos caída de postes, gracias a Dios. Sí, solamente lo que les mencioné. ¿Cuáles fueron las declaraciones del ingeniero Guido Chávez? Lo que indicaba el ingeniero Guido Chávez, director de distribución de la ANDE, justamente estaba dando los detalles en conferencia de prensa de las zonas, justamente, principalmente Asunción y zona del departamento central, donde hasta el momento son siete los alimentadores que continúan fuera de servicio, pero ya se está restableciendo. Mencionaba que a partir del mediodía ya se estaría regularizando tanto aquí en Asunción y central, y también en departamentos del este del país, según mencionaba Juan Carlos Obincio. A ver, ¿hay una estimación de cantidad de usuarios o de abonados, Alex, afectados con todo el temporal y con el corte del suministro? Sí, en el peor momento de la tormenta, que fue entre la medianoche y la madrugada, cerca de 60 mil fueron los usuarios que quedaron sin energía eléctrica. Ya hasta esta hora, por lo menos, ya hay un gran porcentaje de usuarios que volvieron a tener, justamente, energía eléctrica. Para reiterar, también, las ciudades más afectadas, Villeta, Ñembu, Villaliza, San Lorenzo, Itagua y Lambaré, en Asunción, los barrios Manora y San Cristóbal, fueron los sitios en donde se tuvieron reportes de mayores daños, Juan Carlos. Así es. ¿Y en el interior mencionabas? Sí, en la zona del interior hay reportes de la zona de Alto Paraná, también otros departamentos como San Pedro, zonas de Paraguay también, y ya se están movilizando más de 80 cuadrillas para poder solucionar todos estos inconvenientes, tanto en central y también en el interior del país. También el periodo de respuesta indica ya de que cerca del mediodía ya se estaría regularizando el servicio también en estas zonas del interior. Bueno, esperemos que así sea, Alex. Bien, gracias. Desde la ANDA, entonces, con la esperanza de que se reponga el suministro eléctrico alrededor del mediodía de hoy.